En esta caja, situada en la esquina de este Kuzgotham con Sviabegen, en esta caja se acostumbra acumular un poco de agua acá. Fue ayer que llovió, ahí se acumula el agua. El Kuzgotham con Sviabegen, en esta caja, en esta caja, en esta caja, en esta caja, ya nos bajó el kuzgotham. Gracias por ver el video.